Estamos al aire con la señorita Gloria y Chino. Hola, bebés. Hola, mis chulos. Este es el segundo video de aquí, Exponente. Ya les gustó los videos. A ver, vamos a hacer el siguiente video. Este es el otro video de verdad o penitencia. O sea, esto va a estar bueno. Empiezan, chicos. Piedra, papelote, y pera. Piedra, papelote. Dale. Perdió. A pesar de que lo sacó después. A ver, micrófono. Ahí está. ¿Ese está bien? Sí, la segunda. ¿Y la primera? No, es el hombre. A los cuantos años tuviste tu primer amor, Gloria. Dale. Pon el micrófono más que se escuche. Espérese. Habla como hombre. Espérese, vamos a ver. Miren, ¿cuántos reporteros hay de quién? ¡No me chive! Vamos a ver, ¿qué? A los 17. A los 17. ¿17? ¿A los 17? ¿Hace dos años? ¿Hace dos años? ¿El año pasado? Ajá. No, que ahorita tiene 19. No, la cumplea tenía. No, que hoy sí, si no voy a terminar el pito, ya tengo 17. A los 17, sí, a los 17 tuve mi primer amor. O sea que a los 17 años te enamoraste. Sí. De verdad, así bien chingón. Se pendejó. Sí. Cosco. La verdad. Cosco. A ver, ¿te toca? Vamos a ver. A ver. Ahí va. ¿A los cuántos años dio su primer beso? Vale. Yo, Gloria también. A ver, a ver. Yo sé que a los 9 este ya estaba rompiendo los corazones, va. Pero vamos a ver de sí. A ver, pues. ¿A quién te besó? ¿A quién te besó? Perdóneme, perdón. Es la emoción. Ah, sí, no. A los 14 años. Ah, no, esa faja no te lo creo. No te lo creo, no te lo creo, porque cuando estabas en el tercero, como el segundo, empezaste con la china, así uno. ¿Qué china? ¿Qué había empezado antes? ¿Ya viste entonces? ¿Qué chingos? A los 14 años. ¿Yo a China? A los 14 empezaste con la china. La china, no. ¿Otra, otra? A los 14 años de mi primero eso. Ah, no, antes de los 30 es que ya había dado, como a los 13 años, entonces. No, fue como a los 12. ¿12, por qué? Porque yo sé que como a los 12. No me acuerdo, yo estuve en tiempo en la capital también. No me acuerdo, no pasó. Bueno, pues dejémoslo que a los 13, porque a los 14 no se lo trae. A los 13 sí. Ahí está. Para pinta. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos, siguiente. ¿Cuánto, señor? ¿Qué toca? A tres. Ah, no. ¿A los cuántos años te confía en el corazón? No, hombre. De la primera vez. No, es a los cuántos años tú lo esperes. Vaya, es lo mismo, ¿no? No, es otra. O es la misma. No, pero sí, es a los cuantos. Si salte una, pero te vamos a decir la otra. Es lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Estuve en guate. Y yo me hecha chocolate, ¿por qué va a ver? Vamos a ver. Y como a los 13, si no se va a ver. Ay, tan chiquita. Y no que se fue el amor. Pero, pero decís que a los 17, te dice mi primer amor. Fue mi amor platónico, pues, porque, o sea, fue lo imposible. Y el que nunca voy a poder tener. O sea, pues, porque miren, pues. O sea, yo estuve en guate. Va y tenía a mi novio. Chisme. Y entonces me vine para acá. Y lo dejé. Y tuvimos esa relación así. Acá le está. Pero, no, no funcionó tan bien, porque después yo ya no subí a guate para nada. Y tipo así, él ya, él ya. Se aburrió. No, ajá. Y terminó. Ajá. Más, sí, pues, me imagino que se aburrió. Tipo así, terminó. Ya tenía otra. La cambió, ya la estaba engañando. Te traicionó, te dejó botada. Entonces, tipo, así ahorita. Ya no la quería. Tipo así, el año pasado, hasta el año pasado volví a hablar con él. Pero él ya tiene una nena y ya tiene su esposa. Entonces, tipo, fue mi amor como imposible. Entonces. ¿Y qué sentiste vos? Ahora que diga de Gloria, soy buena madrastra. No, pero ¿qué sentiste vos cuando lo viste? Bueno, pues, cuando ya volví a subir a guate, tipo, como a los 15, 16. Ya sabía yo que ya tenía 12 años con su ya. ¿Cuándo sé? Él tenía como 16, tenía como 15 o 16. ¿Y vos cuándo tenías? Yo tenía como... Ay, Dios. Me echó un horror. Era una mocosa. ¿Vos saliste más pícaros? Me ganaste. Me ganaste vos. Es el amor platónico. Ahora le toca. A ver, pues, ¿quién toca hacer preguntas? Mamá. ¿A los cuantos años le rompieron el corazón? ¿Te rompieron el corazón por primera vez? A ver. Este mi corazón tiene. Los hombres no tienen corazón, así que aquí en el patojo, bachas, paja. ¿Sí o no, chicas? Sí. Ahí está. Les reservo los comentarios. ¿Para qué creen que se lo dio? Ah, más apurante. Es que ni una vez me han roto el corazón, tipo él. Se lo rompiste a la chila, a la chuqui y a la chila. Déjate el nombre, chica. Ay, sorry. No me exhibas, dice. Pero quiero en el corazón. Ah, no, no. 15 años. ¿Cuándo era China? Te dijo que terminaba. Cuando la condenada dijo que yo andaba con su amiga y era la que me estaba traicionando. Y con uno mayor, chau. No le gustan los embriones. Tal vez porque era pequeño y ella tenía como 18 años, tal vez. ¿Verdad? ¿De verdad? No, mentira. Yo tenía 15 años, tenía 18. ¿Ella? ¿Sí? Dormir con... A los niños solo, usarlo a mi muchachito, pobrecito. Ahora por eso rompe corazones. Ya, pues. Yo no sé qué es eso. Dale, pues. Pregunta, pregunta a él, para Gloria. Dice, ¿a qué edad se dio cuenta que renorea por alguien que comúnmente lo llamaste cruz? ¿Cómo así? ¿Cómo la prueba? ¿Una que a...? ¿Los cuántos años se empezó a querer a su cruz? ¿A su amor imposible? A su primer... Tu amor, Platón. Ah, tu amor. Que sabía que nunca lo iba a tener. Y que nunca lo tuviste. Y que nunca lo tuvo. Ya habló de él, ya, ahora vuelvo a repetirlo. Pues, a los meses que anduvimos porque... Ah, pero no, no vale porque ahí no tiene que... Ahí anduvo con él. Ah, pues, fíjese que no, no, tipo, tipo, tipo así. No he tenido a alguien yo. No he tenido a alguien así porque lo miro, tal vez lo miro así en la calle. Ay, qué lindo. No, o sea, así como hay a requecer. Ajá, pues. Igual, Harry Styles porque era muy fanática de ellos desde sexta. Serían ellos o si no, este... ¿Cómo se llama? ¿Quién es hombre? El de aquí. ¿Quién es de la camisa? Harry, este. El de los ojitos verdes, el de los ojuelos. Él es de amor. De amor. Ahí va a ti para ir a ver. Pues, no sé, desde sexta, ¿sabes? Bueno, ahora ya te acordaste. Sexto. De sexto y no dices... ¿Por qué? Él puede. No. Sí, yo recuerdo que estabas desde sexto. ¿Alguna vez has hecho el ridículo de tu vida y aún te acordás? Tipo, eso lo hace todos los días, pero el que mayormente lo hace. El mayor es el que tipo rompió. ¿No ha hecho ni un ridículo? El que hasta te sacaron memes. Disculpa. El que si hubiera habido alguien grabando se hubiera vuelto viral. Yo le hice unos memes, va con un patojo donde tipo así tenía una relación, tipo este lo engañaba y tipo aquel lo engañaba y así. Porque siempre llegaba el... Pero te hagas con el chino. No, no he tenido un amigo después. Si no, ahí está. ¿Puedo mostrar fotos? ¿Puedo mostrar fotos? ¿Puedo mostrar fotos? ¿Puedo mostrar fotos? A ver, pruebas. Yo voy a echar aquí. Ah, no, me voy a echar. Dale. Uy. Esto es por parteo. No he tenido ni un ridículo. No he tenido. ¡Aaah! Bye. Bye. ¡Aaah! Hasta el teléfono. ¡Qué rico! Ahora lápale la cara. Venga, venga. Enfócale la cara. No manches. Te dijimos responder. Ya que hiciste... Y este. Y tipo así, tú has hecho un montón de ridículos. Pero no con vos. Pero ya viste. Todavía le hubiera respondido. lastimosamente le tocó al chino. A ver, pues... ¿No se tiene que quedar? No. ¿Sí? ¿Cómo vas a creer? Y vos miras con un ojo choco. Hasta el cabello... Ah, el chocolate es igual para el cabello. Así que no se preocupa. Para el cabello. Pero no le llegó al cabello. No que a los ojos. ¿Y esta Gloria qué se fue a lavar? De plano. Ay, todavía faltan más preguntas. A ver, ¿en qué pregunta vamos? Estamos conociendo la vida de cada uno de los muchachos. Así que ya saben, familia. Quédense con nosotros si quieren saber, conocer más acerca del chino y de Gloria. Y por favor, siempre no se les olvide suscribirse al canal Soy de Guate y al canal Guate Mi País. Así es. Entonces seguimos con la verdad o penitencia. A ver. ¿Quién le toca? Chino. Por el chino. Este no es cierto. Mucha veces voy a manchar mi pantalón de mi otro banco. Ay, la nena no se quiere suciar. Es que usted vaya a lavar mi pantalón. No, pero por eso. Y que usted nos lavará. A mi mamá no lavará. Ay, sí le tocó. Sí, siempre se lleva la de la mala. Bueno, la 7. La culpa es la de Gloria. Yo respondí. Era número 7. ¿Cuál era la 7 de los cuantos años tú? A ver, Ruth. ¿A los cuantos años tuviste tu primer pelea callejera? Así que me hayas agarrado de los chumos. Sí, que te habías peleado, güey. Y tú a la madre. Pues no he tenido una pelea tipo así. Pero sí ha tenido. Solo así por mensaje. Así que no. Peleas, ciber peleas. Pero la pelea se vale donde quiera. ¿Cuál es la pelea? Pelea que adquiere. En la calle, pues. Pero, ¿cuál pelea ha tenido? Si no ha tenido ni una pelea así. ¿No te peleaste con la niña? ¿Con qué? Chisme, chisme. Cuéntate, cuéntate. No, mira. Pues, tipo, no me peleé. Es que, mire, pues. No, pero eso vale. A mí me gusta pelear. A mí me gusta pelear. Él me va a parecer que no. Gloria, me ha sido una carrera y te ha hecho todo el pelo, cabrona. Gloria. Te dije que sí, pero esa no fue una pelea callejera. Porque dijo, demonio. Tipo, así la agarre, la pegue y la azote de una vez. Pero se alejaron. No, pero esa no fue tipo de pelea callejera. Pero se alejaron. No, nunca le empujé ni le toqué una hebra de cabello. La hebra de cabello. Pero se pelearon. Se pelearon. No, mira, chino. No fue así. Las dos insultaron. No, no, no fue así. No, ni siquiera le insulté. Ni siquiera le insulté. Escuchen, pues, no, mira, pues, después de contarlo, me dicen si es o no es eso. Bueno, pues. Date, date. Vea, pues, es que dijo así, estábamos tipo en una banqueta. Y, o sea, yo le dije racista varias veces. Y ya queda como que no le gustó. En la banqueta es en la calle, en la carretera. En la banqueta ahí donde estudiamos. Vaya. En el establecimiento. Y también afuera. Pero, ¿por qué? También afuera te discutiste con ella. No. Bien. Afuera nunca me discutí con ella. Yo no me discutí con ella. Ya está loco, se me está pegando. Es que, mira, mira, escúcheme, pues. Es que, mira, pues, ella le dijo molestando a un güiro, lo ignoró, pero era negro. Era mariposa, pues. Ah, pero era su primo. Después supo que era su primo. Ah, pero hasta después. Entonces yo le dije racista, le dije yo. Y así la seguí molestando. Y tipo, ¿qué hace? Se sintió, se levantó, hizo su dramita y todo eso. Y yo, tipo, así nomás me quedé así tallada. No dije nada. ¿Pero qué dijo específicamente? No dije así. Ella dijo que hace rato, o sea, alguien me dijo que era racista. A mí me había sentido porque yo no soy racista. Yo soy buena onda con todo. Así que dejó la presidencia, no sé qué tanto más te hizo. Dejó la presidencia. Ajá. O sea, no sé si se salió, se la presenta. Sí, sí se salió. Se salió por un tiempo y después los güiros, como la necesitaban tanto, le rogaron. No, como era la que la mandaron aquí para allá. Los hackearon. No, 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 no. ¡Es mentira! No dije nada. Pero tipo, no fue una pelea, tipo, así que era como la que estaba y se describe de ahí. Solo se insultaron. Ah, no, yo ni la insulté. ¿La insultaste? No, ya le dije, a ver, ¿qué le dije, pues? Pero decime aquí, mi cara. Ya viste, pero no dije nada. Ah, le toca a la diosa. Ah, se quedó con la diosa. Pero, ¿ven en el campo? ¿Alguna vez? Es que ya había. ¿Alguna vez tu novia le ha pedido, alguna vez le has pedido la prueba de amor a tu novia, Che? ¿Dónde está? No, mira, en la 8. ¿Qué es prueba de amor mucho? Es cuando, o sea, pues una vejita pica una flor y le chupa su mielita a la flor. ¡Su polen! Ah, su polen. Díganle mielita. Su chocolatito. Su chocolatito. Me imagino. Eso es el amor, wey, ya. ¡Oh, mamita! ¿Sabes, no? ¿Qué me gusta? Lo siento, lo siento, me pasé, perdón. Es muy intencioso. Hable. Chino, responde. ¿Y para qué quieren que eso nos diga? ¡Ah! Esa es parte de la pregunta. ¿Va a respondernos si no pedí leche de chocolate? Yo nunca, nunca se lo he pedido. No, esas son mentiras. De verdad, es la neta, es la perra, neta. Ajá, revuelve la cabeza. Es la neta, es la neta, no se lo he pedido. ¿Muestránme la metrán? O ella, a usted. Tampoco. Y ahora las mujeres van a violar a los hombres. Ay, quién sabe. Va, te la voy a pasar porque ya tengo chocolate. Dale. La nueve. La nueve. Tiene que pasar, tiene que pasar, va. La nueve. Ya está. No me mancharon de chocolate, tío. La nueve. Ya no me da la nube, aquí ven. Ya no miro. Ya se quedó. Vamos a ver, aceptó darle la prueba de moda a su novio. Vamos a hacer. Ya la que va. Tiene que responder. Yo la veo. Porque pongamos así, de los novios que he tenido, uno o dos me han dicho eso. Pero la verdad, o sea, pues, como dijo aquella, no, no, eran tipo relaciones así súper cortas. O sea, que si sí hubiese tardado. Ya, 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 ya sabía, ya. Sí, hubiera dicho, pues, sí, ya. Mira, pues, tal vez. Pero, tal vez. Pero, ¿me la diste o no se la diste? Tal vez, sí, pero ya cuando uno lleva dos años, tipo así va. Tres años, cinco, seis, ya está a punto de casarse. Ya, tipo así va. Sí. Pero, por el momento, tipo así, un año, un año y medio, no, no vale la pena. Yo conozco. No, no. ¿De verdad? Sí. ¿Y no me lo sé? Ay, no me mires. Ay, no me mires. La, vale, toca. ¿A mí va? Sí. Bueno, Dios. Chino, ¿y tú a qué le aceptaste la prueba de amor a tu vida? Ah, sí. No, chismosa. ¿Alguna vez se te ha declarado el amor de tu vida y cuál fue la respuesta que le diste? Ahorita no tengo tiempo, ¿no? Ah, fue la verdad. Pero, si fue el amor a tu vida, entonces le dijiste que sí. ¿Cierto? Pero, ¿quiste le está declarado o qué? Pero, responda bien, si no le vamos a echar la cabeza con chocolate. Bueno, yo ella no la conocía, fue cuando entramos a estudiar en el básico, el segundo. Y yo, a mí me tocó el segundo, segundo A, y como ahí estaba ella, yo me quise pasar por la segunda C. Le hablé con el director, dijo que no, yo le insistí, le insistí que quería estudiar para, para estar con ella, va y pues. ¿Le dijo que por estar con ella? No, yo le dije al director que me pasara por ella. Le había dicho, tengo problemas con uno de aquí, entonces no quiero. Sí, así le dije, entonces me fui a pasar. Pero quería por aquí. Ah, o sea, que le, le, hasta hiciste, o sea, hasta se cambió de aula por ella, entonces tipo así la aceptaste. Sí, sí. Y vean ahorita con cuánto le ponen el cuerno, con la chocci, con la de arriba, con la, bueno ese nombre me lo reservo. Y con vos también. Y conmigo, y conmigo. Y a mí así que no digan. Vos, papá, te voy bien, porque yo salgo de aquí. Ahora, dale chingito. Vamos. ¿Cuál fue tu primer apodo que se pusieron en la escuela de 11 a 4? Vamos a ver. Mi primer apodo, el que siempre han dado fue Llovia. ¿El de todas? Sí, ese es sobrenombre. No, para mí es un apodo porque nunca me ha gustado. ¿No te han puesto otro? Que ahí en el básico, no me acuerdo, que... Pero en el Inés te pusieron la pupusa. Va entonces la pupusa. Nunca me lo dijeron, pero si este huevo... Pero nosotros sí lo decían, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? La pupusa. ¿Echaba bien de la pupusa, tío, entonces? No, no, si hasta aquí, pues, porque no. De verdad, sí, tío. Va. Va entonces este. Pero, ¿cómo se llama? Qué mala onda son, chicos. Y la tragalona también. Me reservas. Sin argumentos. Sigue el comentario. Ay, thank you. Se nos mueren. ¿En dónde vas? ¿Alguna vez te dejó plantado tu novia? ¿Cuál fue tu reacción? Hija de la chingada. ¿Ya la otra? No, vengo bien guapo por ella. ¿Ya no? ¿Y yo que esta vez le iba a invitar a comer? ¿La otra no? Bueno, ni una vez no me he dejado plantado. Yo creo que solo se miraban en el vaso. No. ¿Entonces? No, no, no. Pero nunca me dejó plantado. Ah, bueno. Pues si no iba a llegar, me decía no poder. Dale. Dale. ¿Cuál toca? ¿Alguna vez le has hecho un piel a tu cuadra? ¿Le has hecho? ¿Le has sido? ¿Le has hecho? Ah, sí, le has hecho. Es que ya no miro. Ay, me confundí. Es que ya no miro. Vamos a ver. La verdad, sí. Ah, le hiciste. Sí. Conta, pregúntale. Cuente, cuente. Era un patojito. O sea, que andabas con un patojito. Bueno, no es que... No tiene vergüenza. No tiene vergüenza en la cara. No, no era un patojito. No peso, solo que por su tamaño era así, va. Ah, entonces era grande. Era chaparrito. Ajá. ¿Lo tomó en serio? Ajá. Pobrecito. Y tipo, él así como que sí, va. O sea, que jugaste con sus sentimientos de él. Algo así, algo así. Traición. Y por eso me pusieron traición. Y cada vez que escuchaban esa música, me decían, Gloria, ahí su música. Joder, dale, 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 dale. No, hombre. Déjame, dale. ¿Cómo haces eso? Alguna vez... Es que me toca a mí o a mí. ¿Alguna vez te fuiste de pinta? De tu escuela y con quién? No, Dios mío, papá. Eso está en ciclopedia, le saco. Si lo va a ir a un papá, no lo va a ir a dar. Ey, señor. Su hijo no va a estudiar, se sale, va a gastar el dinero, se pone a jugar en la cancha, entra Dice que ni terminó pagar el pasado, que los 300 se agarró 100, lo pago con 100. Cierto. Señor. ¿Cuándo dije eso yo? Hace ratitos, lástima que no lo teníamos grabado, pero así fue. Hay que echar atrás. Conteste, chino. Conteste la pregunta. Bueno, siempre nos salían, nos estudiaron, nos brincaban. ¿Con quién? Con los cuates, pero solo a jugar. ¿Con qué cuates? ¿Con qué cuates? Que ahí no dice con quién, ¿ahora? Sí. ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Dale, échale, 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 échale. Espérate, porque yo tengo... Apurate, 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 porque yo quiero eso. Va, donde era el bolo, el cookie. ¿Huevo? El uri. El huevo, esa imagen era su agua, ¿tá? ¿Nimo? ¿Nimo? No, el Nimo Juan tampoco, el bacteria. Y ya no me acuerdo quién más. Ah, y el Tony, siempre nos salían a las... Acababan a la hora de recesos, nos brincaban. Nos brincaban para ir afuera al campo. Te toca, bebé. ¿Qué pensaste de mí cuando nos conocieron? Un tipo a él, yo lo conozco desde el segundo básico, pero nunca nos hablamos, porque o sea, es bien creído. Ya tipo vine teniendo esta comunicación con él. Yo creo. Espérate, tipo vine teniendo esta comunicación con él desde el año pasado, cuando entré. Pero como estaba solo, pura pepa, ahí. ¿Quién? ¿Vos? Yo, 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 yo nunca no he andado solo, vos. Ah, yo, 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 yo nunca he andado solo, vos. Pero a mí, pues sí. ¿No he andado solo? Pues sí. No, bueno, miro. Entonces, tipo así, pues. Entonces, ya el año pasado, pero sí me caía muy bien. Antes no me caía bien para que echarte pajas, compadre, si me caías de nuevo, ¿eh? Mira, como alguien y vos me caías bien. Pero ahorita sí ya me caía bien, ya me caía bien. Hasta lo, hasta lo que era. Vale. A usted le toca con él. ¿Qué piensas de mi pareja actual, bebé? Bebé, esta pregunta no se la respondemos, porque no tengo pareja. Y entonces aquí se acabaron las preguntas. ¿Las? ¿Las para acá? No, dale, dale, responde, responde. No, porque ya dijo que no tenía. No, no tenía. Señores, señores. Así que vengan para acá. Vengan para acá. ¡Vaya! ¿Ya vieron cómo es? ¿Ya vieron cómo es? Y niega a su novio. ¿Niega a su novio? Gloria, Mazarío, reyes. Me llevó a su novio. ¿Y cómo se llama el novio? Chisme, chisme. Aquí está la chisme. A ver, ¿quién se que es mi novio? Pues decímelo aquí en mi cara. No, pero no se temo a echar él. No, díganme que él es mi novio. Y si no, yo misma me echo el chocolate. ¿Quién es mi novio? ¿Querés que te diga quién es tu novio? Dale, dale. ¿Quién es? Yo quiero saber. ¿Quién es? Decí no, pues. Soy yo. Es que a los morios le faltan. A ver, ¿qué es mi novio? No, 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 soy tu novio. ¿Quién es? No te voy a echar, hombre. Bueno, yo lo chino probó el chocolate. Sí, bueno, todos fuimos sinceras, pero sí, no. Y todo, siempre las mujeres. Por favor, yo les encargo que ignoren la parte donde me fui a hacer. ¿A ver qué? Por favor, ignoren esa parte. ¿Cuál? ¿Por qué? Cuando me fui a hacer el teléfono. A gritar. ¿Cómo así? Sí, que me ignoren. Aparte, cuando yo me volteé y fui hasta el teléfono a gritar. ¿No se? ¿No se? Salió mi cara de loca. Por poco me enteraba las uñas de la misma. Ignoren esa parte. Estaba desesperada. Por favor, pero no quería que me echaron el chocolate. Bueno, pues. Yo soy de hecho esto. Aquí terminaron las preguntas. Espero que les haya gustado. Y pues, esto fue para que nos pusieran un poquito más. Y para que les diera un poco de risa lo que les había pasado. Cierto. Solo el chino fue un poquito mentiroso. Pero ya saben que para todo hay castigo. Pero ya vieron cuál es el castigo de los mentirosos. Ya, me taparon un ojo y ya se me cerró. Bueno, espero que les haya gustado. Y vean los nuevos videos. Están bien lindos. Compártanlos, denle like. Seganos apoyándose. Y como lo están haciendo hasta ahora. Y yo les mando. Muchos gracias. Yo también. Muchos abrazos. Los amamos. Gracias por seguirnos. Y siempre estar pendientes de los videos. Y por todo. Y más de algún día vamos a conocer a más de algunos suscriptores. Siempre comparto nuestros videos en sus redes sociales y con sus amigos para que sigamos creciendo cada día. Hay que nos apoyen en Facebook aún. Cierto. Sin hablar más. Redes sociales, se abarca todo. No escuché. ¿Y cómo se encuentra la página en Facebook? Soy de Watt502. Y en Instagram lo mismo. Lo mismo también. Y en YouTube. Ahí nos buscan. Así que nos busquen por lo mismo. Y si quieren dejarnos un reto, pues también. Ya saben. Cierto. Ya saben las redes de cada uno de nosotros. Y si no, pues Chino puede decirlo de otra vez. Soy de Watt502. Tu reto. O sea, a mí me pueden escribir en Instagram. Tipo ahorita no ha respondido algunos que me han escrito, pero ya pronto les estaré respondiendo. Ah, en Instagram. Ahí estén al pendiente. Yo por eso como Mazariego Janet. Yo tuve que cambiar de cuenta, pues la cuenta anterior me la bloquearon junto con la de Facebook. Entonces ahora estoy como Ada García Guevara. ¿Usted? Yo no me acuerdo de mi cuenta de Instagram. Esta es mi cuenta de Instagram. ¿Cómo aparece? Ada García Guevara, la de Instagram. Yo soy Incristo. Yo en Facebook, Autel Mendes, en Instagram igual, Autel Mendes. Yo en Instagram me encuentro si Ada García Guevara. Y ella Mazariego Janet. Igual yo en Facebook y en Instagram me encuentro como Mazariego Janet. Ok. En los dos igual. Entonces probablemente se haya gustado. Cierto, adiós. Hasta el próximo video.